Con un potencial de crecimiento exponencial a largo plazo gracias al interés compuesto, la comodidad de la inversión pasiva donde inviertes una vez al mes o a la semana y te olvidas, una diversificación casi imposible de emular en un portafolio normal, las inversiones en fondos indexados, index funds o lo que es prácticamente lo mismo, la inversión en ETF se ha disparado en los últimos años y la demanda no deja de crecer. Sin embargo, no resulta muy fácil poder invertir en ellos ya que proveedores de estos fondos como Vanguard no operan en muchísimos países, de hecho Vanguard no opera en ninguno de los países de Latinoamérica, dejando así por fuera a millones de inversores que quisieran empezar a invertir en fondos indexados. Vanguard además de sus fondos de inversión también ofrece ETFs, que son fondos indexados que cotizan en bolsa, dando la oportunidad a que otras plataformas de inversión puedan ofrecer estos fondos a sus clientes. Como es el caso de Eitoro, quien ofrece una gran variedad de fondos indexados ETFs en su plataforma, no solo de Vanguard, sino de otras entidades financieras, dando en parte solución a los millones de inversionistas en Latinoamérica que desean incursionar en el mundo de la inversión indexada. Así que no te vayas porque en este vídeo tú y yo vamos a hablar de cómo puedes invertir en ETFs desde la plataforma de Eitoro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por si no me conoces, mi nombre es Andrés y en este canal discutimos de temas de finanzas personales como inversiones en bolsa, criptomonedas, tutoriales de plataformas de inversión y alguna cosita más. Si estos temas son de tu interés, suscríbete al canal, activa las notificaciones para estar al tanto de los vídeos nuevos. Con esto dicho, te dejo con un mensaje muy importante. Adpertencia. La información presentada en este vídeo representa una opinión personal del autor y no pretende constituir asesoría fiscal o financiera. Todas las inversiones conllevan riesgo y para minimizar el mismo se debe tener la mayor cantidad de información fiable a disposición. O sea, que no inviertas tu dinero guiándote únicamente por una persona que habla en YouTube. Algo muy importante es que durante este vídeo, que va a ser más largo del no normal, verás que hago referencia a una serie de conceptos que puede que te den la impresión de que no tienen nada que ver con lo que estabas buscando en este vídeo. Pero te prometo que todo tiene sentido y al final todo encaja. Así que por favor mira este vídeo hasta el final. Los fondos indexados son para muchos la estrategia de inversión preferida, ya que son una forma de inversión a largo plazo que ha probado a lo largo del tiempo ser una estrategia muy segura y con unos retornos anuales muy estables y predecibles. Se mueven alrededor de entre el 7% y el 15% anual. Un fondo indexado es una canasta de muchas acciones de diferentes compañías que se agrupan por categorías, industrias o zonas del mundo para ofrecerte en un solo título la posibilidad de invertir en todas estas empresas con una misma operación. Por ejemplo, si inviertes en el fondo VOO de Vanguard, estarías invirtiendo en su fondo que sigue o replica el índice S&P 500. Este conocido índice agrupa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, así que al invertir en este fondo en una sola operación estarías invirtiendo en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Lo cual representa una súper ventaja ya que con estos fondos no nos tenemos que gastar una fortuna invirtiendo en cada una de esas empresas de forma individual, lo que te hace a ti la vida súper fácil ya que te aseguras algo muy importante y es tener un portafolio súper diversificado. En mi canal tengo un vídeo donde muestro más a fondo de qué se tratan los fondos indexados, te dejo el link en la descripción para que le des un vistazo. Una advertencia sobre ese vídeo es visualmente desafortunado, así que tienes el derecho a reírte mucho. Vanguard es desde luego la plataforma de inversión en fondos indexados más importante a nivel mundial, la cual maneja activos por valor de más de 6 trillones de dólares. ¿Dijo trillones? Sí, trillones, convirtiendo a esta plataforma en la Coca-Cola de los fondos indexados. Yo actualmente vivo en Inglaterra y hace unos meses atrás hice un vídeo tutorial sobre cómo abrir una cuenta en Vanguard y cómo invertir en sus fondos indexados. El vídeo te lo dejo en la descripción y por esta parte. Ese vídeo a muchos de ustedes les encantó y tuvo una acogida muy positiva en Latinoamérica, de hecho gran parte de mis suscriptores a día de hoy vienen sólo de ese vídeo. Desafortunadamente al ver las numerosas preguntas de muchos de ustedes sobre cómo abrir una cuenta en Vanguard me di cuenta que desafortunadamente Vanguard no opera en ninguno de los países de Latinoamérica. Por lo que tengo entendido sólo en México puedes abrir una cuenta con Vanguard si eres empresa, si eres persona física no lo puedes hacer, así que a petición de muchos de ustedes les voy a mostrar cómo con tu cuenta de eToro puedes invertir en ETFs, en ETFs de Vanguard e incluso de otras entidades financieras que también ofrecen fondos indexados. Para ello vamos a darle un vistazo rápidamente a mi cuenta de Vanguard para que ustedes vean en qué fondos estoy invirtiendo y dónde vamos a intentar coger dos de esos fondos de Vanguard para comprarlos desde tu cuenta de eToro. Aquí estamos en mi cuenta de Vanguard y aquí como podemos ver tengo invertidos 1850 libras esterlinas he obtenido una tasa de retorno es decir de beneficios del 10,89 por ciento lo cual para mí es genial teniendo en cuenta que empecé a invertir hace unos siete meses como te dije un fondo como el S&P 500 te va a retornar entre el 7 y el 15 por ciento de beneficios anuales así que estoy dentro de ese rango aquí podemos ver nuestras inversiones y aquí la plataforma nos muestra cuál es la inversión más grande que tenemos en mi caso son de 603 libras las cuales están invertidas obviamente en el S&P 500 como te dije el link en la descripción para ver cómo puedes abrir una cuenta en Vanguard si Vanguard está disponible en tu país de verdad que te aconsejo que inviertas con ellos directamente una ventaja muy importante de operar directamente con Vanguard es que dependiendo del país obviamente Vanguard te da la oportunidad de abrir tu cuenta dentro de una cuenta con beneficios fiscales aquí en Inglaterra se llaman las cuentas AISA esto depende del gobierno de tu país no de Vanguard como tal si vives en Inglaterra te dejo un vídeo en la descripción sobre qué son las cuentas AISA pero básicamente estas cuentas son cuentas que te permiten obtener beneficios de inversión libre de impuestos creo que el equivalente a las cuentas AISA en los Estados Unidos vendría siendo un Roth IRA pero no lo tengo muy claro que bien vamos a ver entonces aquí en qué fondos estoy invirtiendo aquí tenemos la lista de todos los fondos que en los que he decidido invertir hace unos cuantos meses atrás hice un vídeo exclusivamente de por qué elegí estos fondos en particular Vanguard ofrece muchísimos pero si quieres saber por qué elegí estos en particular te dejo el link en la descripción la verdad que estoy muy contento con la elección que hice como podemos ver solo tengo dos fondos que actualmente están en negativos tenemos el fondo de Asia excluyendo Japón en 2,99 libras de pérdidas y el fondo de economías emergentes lo tenemos en 12,96 libras de pérdidas pues este es mi portafolio en Vanguard lo que vamos a hacer ahora es el fondo del S&P 500 y otro fondo del resto del mundo y lo vamos a comprar desde itoro así que vamos a ir a nuestra cuenta de itoro donde vamos a ver cómo se pueden comprar estos ETFs de Vanguard si aún no tienes cuenta en itoro en la sección de descripción te dejo un link de referido y un vídeo tutorial donde te muestro paso a paso cómo abrir una cuenta en itoro y cómo funcionan las diferentes opciones de esta plataforma al usar mi link de referido que te dejo en la descripción vas a recibir 50 dólares de bono de bienvenida cuando inviertes 100 dólares o más yo también voy a recibir 50 dólares así que ganamos los dos bueno pues esta es mi cuenta de itoro aquí en esta plataforma tengo invertidos mil 151 dólares según itoro voy perdiendo 343 dólares pero esto no es del todo cierto lo que pasa es que aquí en itoro las ganancias o pérdidas se calculan en relación a todas las operaciones que has abierto en la plataforma pero no toma en cuenta las ganancias que ya has tenido con otras operaciones que ya has cerrado de hecho el otro día hice la cuenta de cuánto había invertido de mi bolsillo y en realidad fueron unos 1099 dólares más o menos 1100 dólares y con ese dinero pues en otras operaciones que ya se retuve beneficios y subí esos mil y pico de dólares hasta los mil 443 como lo podemos ver aquí y luego pues con esas ganancias se ha abierto otras operaciones que actualmente pues están reportando pérdidas algo muy interesante es que itoro te da la opción de practicar en la plataforma con un portafolio virtual donde te van a dar 100 mil dólares de dinero virtual para que tú practiques e inviertas pongas en práctica estrategias y cuando te sientas cómodo ya puedes ir a tu portafolio real e invertir con dinero real para acceder a tu portafolio virtual simplemente le das aquí a esta pestaña y luego le das aquí a cambiar a portafolio virtual y aquí como ven tenemos 100 mil dólares virtuales para invertir en mi caso he perdido alrededor de 300 dólares y actualmente esos 100 mil se me han convertido en 99 mil y algo dar un vistazo a esta opción por ejemplo puedes poner en práctica lo que vamos a hacer hoy en este vídeo tutorial en tu portafolio virtual puedes ir viendo cuando el precio sube y baja puedes decidir vender y cuando estés cómodo y entiendas todo el proceso puedes ir a su portafolio real y operar bien vamos entonces de vuelta aquí a nuestro portafolio real así que ahora vamos a buscar los fondos y 10 de vanguard aquí en itoro para que veas cómo puedes invertir en ellos vale vamos a entonces a buscar a el primer fondo en itoro vamos a buscar el vídeo o el veo o que es el fondo que replica el s&p 500 para ello simplemente ingresamos el nombre aquí en esta barra de búsqueda o también lo pueden buscar aquí en la sección de descubrir luego van aquí a el apartado de los pts y aquí como ven tienen el listado completo de todos los sitios que ofrece y toro que como ven es un listado bastante grande no sólo hay y 10 de vanguard sino de otras entidades financieras también los de vanguard los van a distinguir porque aparecen con el color distintivo del logo de la compañía para no complicarnos y ya que sabemos cuál es el nombre del fondo en el que vamos a invertir simplemente voy a ingresar aquí y aquí lo tenemos aquí como ven y toro nos muestra en esta pantalla una breve reseña de qué se trata este fondo nos explica que este fondo básicamente es una acción que intenta imitar el rendimiento del índice s&p 500 ustedes lean esta información es muy importante luego aquí en la sección de estadísticas vamos a ver el rendimiento que ha tenido este fondo vemos aquí el rendimiento en el último año como ven una clara tendencia al alza bastante casi bastante simétrica si vemos el rendimiento en los últimos tres años vemos que aunque aquí por temas de coronavirus no sólo este fondo sino en general la economía mundial tuvo un retroceso bastante importante aún así vemos la clara tendencia al alza como lo dije antes los fondos indexados este tipo de inversión no debería ser a corto plazo sino a largo plazo pues para que podamos disfrutar de esta continua tendencia al alza vemos aquí la pantalla principal y para que puedas invertir en este fondo le darías a este botón que pone invertir y aquí como vemos se nos abre esta pantalla antes de mostrarte cómo invertir en fondos vanguard desde y toro me gustaría dejar claro un par de cosas en y toro la inversión en fondos indexados sólo está disponible a través de cfd o cfd contratos por diferencia explicar un cfd se merece un vídeo completo pero para este vídeo lo voy a explicar de forma súper simplificada un cfd o contrato por diferencia es una modalidad de inversión en la cual inversionista digamos que hace una apuesta o especula en relación al precio futuro de un activo como una acción o en este caso un etf y adopta una posición bajista o alcista si basados en su análisis estos inversionistas piensan que por ejemplo el precio de tesla va a subir en los próximos meses entonces abriría en una posición larga o una posición alcista en la que ellos van a ganar la diferencia por eso se llama contrato por diferencia entre el precio de hoy y el precio futuro de cuando ellos decidan cerrar la operación digamos que invirtieron hoy 100 dólares en tesla y tesla sube mañana un 50% bueno pues en ese caso habrán tenido 50 dólares de beneficio para un total de 150 si por otro lado y basados en su análisis estos inversionistas piensan que la acción de tesla no va a subir sino que va a bajar pues entonces en ese momento abrirían una posición bajista o corta o lo que es lo mismo short selling en la cual ellos ganarían todo lo que llegue a bajar la acción desde el momento que abrieron la operación hasta el momento que la cierren es decir si ellos invirtieron hoy 100 dólares en tesla tesla mañana baja un 50 por ciento para los inversionistas normales estos son 50 por ciento de pérdidas pero para estos inversionistas son 50 por ciento de ganancias ya que ellos apostaron a que tesla iba a bajar y efectivamente bajó fácil verdad repite un par de veces lo que acabo de explicar y seguro que tiene sentido otra característica de los cfd es que te ofrecen la capacidad de apalancamiento esto es básicamente un préstamo que te hace la plataforma para aumentar la cantidad que tú inviertes si por ejemplo está súper súper seguro de que no se tesla va a subir de precio y sólo tiene 100 dólares para invertir pues mediante un cfd puedes apalancarte y convertir esa inversión de 100 dólares en una inversión de mil dólares es decir mil veces más y de esta forma si el precio sube pues vas a ganar 10 veces más y antes de que veas esto como una maravilla y empieces a usar apalancamiento para ganar más dinero tienes que saber que esta práctica es supremamente arriesgada ya que con el ejemplo anterior si la acción de tesla no sube sino que baja tus pérdidas se van a multiplicar por 10 así que deja esta práctica sólo para los expertos ya que literal te puede llevar a la ruina ahora ya sé que con esto de los cfd y con lo complicados que parecen ser esto te va a parecer menos atractivo y la verdad que te entiendo sería mucho más fácil poder invertir en estos fondos de forma tradicional y simplemente obtener beneficios cuando el precio sube te entiendo pero mi opinión sobre esto y ojo esta es mi opinión personal si no utilizas la especulación a la baja es decir el short selling que explicado antes y no utilizas apalancamiento la verdad que tu inversión se va a comportar básicamente como una inversión tradicional en la que tú inviertes ahora y a medida que el precio del fondo va subiendo tú vas obteniendo beneficios si yo ahora mismo invierto 100 dólares de forma tradicional en un fondo y el fondo sube un 50% mi inversión valdrá 150 dólares de la misma forma si yo invierto 100 dólares mediante un cfd en un fondo y el fondo sube un 50% mi inversión también va a valer 150 dólares ese es mi punto de vista no sé si lo he dicho lo suficiente pero yo solo soy un tipo que hace vídeos en youtube así que por favor dale mucho valor a tu dinero e investiga por tu propia cuenta para tomar la mejor decisión así que bueno dicho y aclarado esto vamos a continuar yo digamos que me siento ok de invertir mediante esta modalidad de cfd así que les voy a mostrar cómo se haría y no haces un favor si el vídeo te gusta dale like si tienes alguna sugerencia en los comentarios si quieres ver los vídeos como éste suscríbete volvemos aquí a nuestra pantalla de compra donde rápidamente voy a explicar las diferentes opciones como vemos aquí y todo nos muestra que esta operación se va a realizar mediante un cfd en la parte de arriba vemos comprar y vender y esto quiere decir como lo expliqué antes si quieres abrir una posición larga o de compra o una posición corta o de venta no se confundan pensando que esta opción es para por ejemplo vender porque de hecho no hemos ni siquiera comprado el fondo entonces pues como lo vamos a vender simplemente es para abrir o posiciones cortas o largas mediante el cfd luego en esta pestaña podemos ver que tenemos dos opciones una es ordenar y otra es invertir por defecto vamos a tener la de invertir que es de hecho la que nos interesa ahora la opción de ordenar nos da pues la capacidad de fijar el precio al que estamos dispuestos a comprar pero para no complicarnos la vida vamos a comprar el fondo en el precio actual de mercado así que dejamos seleccionado invertir luego aquí podemos introducir la cantidad que queremos invertir ojo esto es importante no porque aquí diga que el precio es 438 nos tenemos que gastar 438 y todo te permite hacer compra fraccional así que puedes invertir desde 10 dólares aquí en la parte inferior vemos otras tres opciones aquí lo más importante que tienes que saber es que la del medio siempre esté en un por uno esta es la opción donde puedes utilizar apalancamiento la estrategia está que te expliqué antes que es supremamente riesgosa si no sabes utilizar apalancamiento evitar riesgos innecesarios y deja esta opción en un por uno que básicamente quiere decir no usar apalancamiento luego tenemos dos opciones la de stop loss y take profit la de stop loss o la de parar las pérdidas te sirve para decirle hay toro que si tu inversión llega a bajar a un cierto punto que la venda automáticamente antes de que pues siga bajando más y tú pierdas más dinero así controlas un poco más tus pérdidas luego la otra opción la de take profit o tomar beneficios es justamente lo opuesto en vez de cubrir tus pérdidas con esta opción aseguras tus ganancias diciéndole hay toro que si el precio por lo que sea se viene arriba y antes de que vuelva a bajar te venda esa inversión para que tú asegures esas ganancias mi posición con los fondos indexados como ya lo he dicho en varias ocasiones es que esto debería ser a largo plazo así que no voy a utilizar ninguna de estas dos opciones que normalmente se utilizan para operaciones al corto plazo así que no cambiamos nada en estas opciones no stop loss no utilizamos apalancamiento ni tampoco take profit y le damos aquí a ejecutar operación y aquí como ven ya directamente tenemos la confirmación de que hemos hecho ya la compra para ver esa inversión vamos aquí a la sección de portafolio y vemos aquí nuestra inversión si le damos clic aquí vamos a ver más detalles de esta inversión podemos ver que hemos comprado el fondo de o de vanguard mediante un cfd o un cfd vemos que hemos invertido 10 dólares que hemos comprado 0.0228 unidades que el precio al que compramos fue 438 con 67 con 45 céntimos aquí nos muestra cuál es el precio actual ligeramente más bajo vemos que no hemos configurado ningún stop loss automáticamente la plataforma configura un take profit super alto aquí por ejemplo nos pone que si este fondo llegara a subir a los desde los 438 a los 4825 pues y toro nos va a cerrar esta operación automáticamente algo que entiendo que no va a pasar con un fondo indexado estamos hablando que esto serían unas ganancias de más del 1000 por ciento y pues esto no va a pasar por lo menos no en el corto plazo vemos actualmente cuáles son las ganancias o pérdidas en dinero y aquí cuáles son las ganancias o pérdidas en porcentaje aquí como vemos vamos perdiendo dos céntimos o el 0.17 por ciento respectivamente bien vamos ahora a invertir en el siguiente fondo en este caso a modo de ejemplo vamos a invertir en un fondo llamado bt y ese aquí vemos que es un fondo que agrupa todo el mercado de valores del mundo esto es para diversificar nuestra inversión y no tenerla tan focalizada únicamente en los eeuu con el fondo del s&p 500 esto es solo un ejemplo para nada te estoy sugiriendo que estos dos fondos son los mejores para invertir tú haz tu propia investigación y decide en qué fondos quieres invertir para invertir en este fondo seguimos exactamente los mismos pasos que esté seleccionada la opción de comprar seleccionamos la cantidad que queremos invertir no stop loss no take profit no apalancamiento y simplemente le damos aquí a ejecutar operación y aquí vemos la confirmación de esa compra vamos una vez más aquí a nuestro portafolio y podemos ver nuestra segunda operación si ustedes hacen más compras del mismo fondo esa operación va a aparecer aquí individualmente algo que me gusta mucho de de compra como suelen hacer otras plataformas de hecho aquí déjenme mostrarle aquí rápidamente cómo se vería otra compra vamos a invertir otros 10 dólares en este fondo y aquí vemos que tenemos otra operación listada mientras que en nuestra inversión del s&p 500 sólo tenemos una compra esto muy cómodo para tener un mejor control de las inversiones para ver cuáles están en pérdidas y cuáles están en ganancias por ejemplo aquí vemos que de esta criptomoneda tengo dos operaciones una está en pérdida y la otra está en ganancia así que yo puedo digamos simplemente cerrar la operación que tengo en ganancias y esperar a que la otra se recupere para venderla más adelante ahora voy a mostrarles rápidamente cómo pueden vender o cómo pueden cerrar una operación para tomar beneficios y por ejemplo enviarte ese dinero a tu cuenta bancaria desde ito antes de cerrar la compra de ese fondo fíjense aquí que tenemos en el saldo disponible es decir en el dinero en efectivo tenemos 21.04 esta cantidad va a aumentar una vez cerremos la operación de nuestro fondo vamos entonces a cerrarla para eso van al activo que quieren vender en mi caso es este fondo y le dan a la equis aquí les va a mostrar cuáles serían las ganancias o pérdidas que obtendrían al vender o cerrar esta operación obviamente esto lo he comprado hace unos minutos así que normal que estén pérdidas pero obviamente tú cerrarías esta operación en ganancias y aquí en este apartado te mostraría cuánto has ganado en este caso me muestra que estoy perdiendo dos centavos de dólar de esos de 10 dólares que invertí y al cerrar la operación me llevaría 9 dólares con 98 si estamos de acuerdo le damos aquí a cerrar operación sabiendo que al cerrarla vamos a recoger 9 con 99 vemos aquí la confirmación del cierre y vemos aquí como nuestro saldo disponible ha aumentado a los 31.03 este es el dinero que tienes disponible para invertir en otro activo no para por ejemplo retirarlo a tu cuenta bancaria lo cual lo harías desde este apartado que pone retirar fondos recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo un link sobre cómo podrías hacer esto pues así es como puedes invertir en y ti es o fondos indexados desde y toro una alternativa que puedes contemplar para invertir en estos fondos si estás en un país donde vanguard no opera si te gustó este vídeo no te olvides de darle like la verdad que ese simple gesto me ayuda muchísimo de la misma forma si tienes alguna duda déjamela saber en los comentarios no te pierdas ninguno de los vídeos futuros de este canal dándole al botón de suscribirse y activando las notificaciones muchísimas gracias por tu atención espero que tengas un magnífico día y nos vemos en un próximo vídeo